Mi nombre es Elizabeth Salmón y soy profesora de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me siento muy honrada de participar en esta serie de lecciones de la Biblioteca Virtual de Naciones Unidas. Voy a conversarles acerca del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es un sistema fascinante, activo y muy progresista. Regula la vida de casi 700 millones de personas repartidos en 35 estados.